¿Sabías que en Forrest Gump, durante la boda de Forrest, podemos ver cómo no se le prepara una silla al Teniente Dan? Ya que como perdió sus piernas en la guerra de Vietnam, o bien se esperaba que acudiese en su silla de ruedas, o bien no podría sentarse cómodamente con sus nuevas prótesis.